¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con el deporte y la cultura? ¿Cuáles son las actividades que tienen que ver con el deporte y la cultura? ¿A la fiesta? Sí, sí, obviamente. Bueno, ya se pueden dirigir a la sede sindical y anotarse, ver las condiciones como son. Obviamente esto es para afiliados, pero también pueden ir aquellos que no son no afiliados. El afiliado tiene, obviamente, como todos los años, un descuento especial. Siempre estos eventos son muy convocantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, la fiesta siempre hay más de 400 personas, 500 que van. Y los eventos deportivos, bueno, obviamente este fin de semana que los invitamos para que vayan ustedes del noticiero para filmar y para ver esta actividad. Va a ser el 12 de octubre, el próximo sábado, el evento justamente de fútbol en el Polideportivo de Colinas. Y bueno, a ver quién sale campeón y se lleva el trofeo, ¿no? Que se da también en la fiesta. Y la fiesta, como te comentaba, va a estar Megatrack, va a haber show, este año se van a sortear dos motos, bueno, varios premios que tienen que ver con abolamientos para la casa, viajes, bueno, va a haber de todo. Así que prepararse para la gran fiesta del empleado municipal, que es el 7 de noviembre a partir de las 21 horas en el campanario. Para todos aquellos que todavía no se han anotado, ¿a dónde pueden concurrir para hacerlo? Como siempre, en la sede sindical, ahí en la calle Casa Fus, van ahí, hablan con Gracielo, con Alejandro, se anotan y bueno, les cuentan un poquito cómo es lo de la fiesta. Ya las demás actividades, como dijimos, fútbol ya está sorteado. El resto que queda, truco y karaoke, ya se pueden anotar también.